Estuvimos comenzando con el tema de serialización, recordando que la serialización es este proceso mediante el cual yo transformo un objeto o un grupo de objetos que está en memoria, lo transformo y lo envío a un archivo, que la serialización prácticamente consiste en transformar el contenido de un objeto, los valores de un objeto, en un archivo serializado o en un recurso que tiene un almacenamiento permanente. Bien, entonces la clase pasada nosotros estuvimos haciendo este ejemplo en el que por una parte serializábamos y por otra parte deserializábamos, ¿ok? Bien, con el propósito de ir haciendo esto de una manera más interesante y además como lo vamos a trabajar en el proyecto, voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Aquí está el proyecto 15, ¿ok? Entonces, en este proyecto 15 que fue el que trabajamos la clase pasada, yo tengo ya tres clases. La clase empleado, que es la clase que es serializable. Esta clase empleado es a partir de esta con la que yo construyo objetos, ¿ok? Y también tengo dos clases más, una que es la de serializa y la otra de serializa, ¿ok? Bien, aquí vamos a hacer unos pequeños cambios porque necesitamos hacerle ciertas modificaciones a este proyecto, de tal manera que yo pueda serializar y deserializar colecciones de empleados, no solamente uno, de uno por uno. En la clase pasada nosotros vimos que yo podía poner uno, luego otro, pero ¿qué tal que yo requiera hacer una nómina completita, no? Entonces, bueno, pues no voy a crear de a uno por uno para serializar de a uno por uno. Precisamente cuando hacemos eso nos conviene más utilizar colecciones. Entonces, voy a crear aquí un menú principal, una página principal, primero este, un programa, ¿no? A través del cual vamos a hacer varios ejemplos. Y ya habiendo visto esto, bueno, pues vamos a podernos mover de otra manera, ¿no? Hacia otro tipo de proyectos. Entonces, creo este principal, este, por ahora, pues principal solamente, este, yo voy a hacer aquí una especie de secuencia de operaciones que me interesan. Para que sepamos serializar colecciones y deserializar colecciones, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner como los pasos. Primero voy a crear una colección de empleados. Después de que ya tenga mi colección de empleados, lo que voy a hacer es serializar toda la colección de empleados. Y luego también vamos a probar la deserialización de los empleados, todos, ¿sí? Y finalmente, pues, bueno, no finalmente, ¿no? Más bien en todos los casos yo necesito hacer un listado o impresión de los empleados. De tal forma que yo pueda estar verificando, pues, si voy serializando bien, voy deserializando bien, etc. Entonces, para que esto funcione, para que mi programa principal pueda realizar todas estas operaciones que a mí me interesan, pues necesito ahora sí crear una clase de utilerías, estas utilerías que hemos creado por ahí en otros proyectos, en donde yo permita hacer métodos para serializar, para deserializar, para imprimir, para hacer cosas. Entonces, creo una nueva clase. Esta clase se va a llamar utilerías. No va a llevar un método main. Esta clase solamente va a tener métodos que me van a servir precisamente para que yo pueda serializar y deserializar. Vean, por ahora nosotros ya hemos visto qué se necesita hacer para serializar un empleado, uno solo, ¿ok? Aquí tenemos todo el código que me permite hacer eso en un programa que además es stand-alone, pero yo lo voy a llevar hacia un método. Recuerden que una de las características importantes de la programación orientada a objetos es aprender a generar métodos separados, métodos que reciban cosas y devuelvan cosas. Entonces, voy a hacer un primer método que realice lo que este ya hacía. Vean, en utilerías voy a poner un método público que no va a devolver nada y este le vamos a llamar serializa empleado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a serializar uno solo, de a uno, uno por uno, ¿ok? Y a este método de serializa empleado yo le voy a pasar como parámetro un empleado, un objeto de tipo empleado, ¿ok? Yo le paso eso. Pero además le voy a pasar el nombre del archivo que voy a serializar como un string. Imagínense que vamos a tener un menú y en ese menú, a la hora de que queremos serializar, pues voy a mandar a llamar este método y no solamente voy a mandar el objeto que quiero serializar, sino que también voy a indicar el nombre del archivo. Porque quizás quiera yo hacer versiones, ¿no?, de archivos o hacer serializaciones de diferentes tipos de empleados, etc. Entonces, aquí ya tengo esta definición de un método que va a ser lo que hacía toda esta clase completita. Claro, ya no vamos a pasar esto. Esto pues será para este ejemplo. Vamos a hacer esta parte de aquí, del trial catch. Todo esto sí se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque vamos a serializar un objeto. Pero, bueno, ahorita lo voy a modificar porque lleva serialización de dos cosas. Aquí nada más va a serializar de a uno por vez, ¿ok? Entonces, este método me va a serializar a un empleado, ¿ok? Este que está aquí, serializa empleado, de la clase utilerías. Yo le paso el empleado como parámetro y el nombre del archivo. Ahora, el nombre del archivo, aquí pues ya no va a ser este. Va a ser el que el usuario nos indique. Entonces, este nombre de archivo, aquí va, archivo, es el que se está pasando como parámetro. Este flujo de escritura en un archivo, porque este es un flujo de escritura hacia un archivo, pues se crea a partir del nombre del archivo que me están enviando, ¿ok? Y básicamente no se hace ningún otro cambio, porque todo lo demás es igual. Mi canal de comunicación a donde yo voy a mandar el objeto, ¿no? Al archivo, pues se va a llamar igual, canal de salida. Y lo único que yo voy a hacer es escribir de a uno a la vez, ¿ok? Uno a la vez. Entonces, este es un método que me va a permitir serializar un objeto de empleados, uno solo, ¿sí? ¿Cómo le puedo yo hacer para que en lugar de que me serialice uno solo, me serialice una colección? Vean, voy a crear la colección aquí en mi clase principal, una colección de empleados. Para hacer mi colección de empleados, pues voy a hacer una lista. Esta lista la voy a declarar de tipo empleado, porque así es, esta es mi clase. Este, pues le voy a poner mi colección, se va a llamar empleados. Y le ponemos aquí, es igual a un new. Bueno, lo vamos a hacer como una linked list, ¿ok? Linked list de la clase empleado. Y luego, paréntesis. Esto simplemente lo que hace es crear la lista, ¿ok? Esta es la declaración de una lista de la clase empleado. Claro, tenemos que poner los imports que nosotros necesitamos para el manejo de listas que vienen de la librería de Java útil, ¿ok? Entonces, ahí está. Apenas tengo la declaración de mi lista. Ahora, para que yo le pueda poner empleados a esta lista, vamos a hacer utilizando el objeto. Este objeto, este objeto que es objeto empleados, ¿sí? Voy a hacer empleados.add. Recuerden que con add nosotros añadimos elementos en una lista. Entonces, el tema aquí es, pues, que cada uno de los empleados lo tengo que construir, ¿sí? Voy a copiarme un par que están por acá, que ya tenemos. En el Serializa, estaban acá. Vean, yo voy a poner esto, una copia de esta construcción de empleados. La pongo aquí exactamente y con eso yo ya tengo un empleado en esta lista. Y nuevamente hacemos lo mismo. A la lista de empleados le voy a añadir otro que tenemos por acá. Y ahí está. Entonces, básicamente, de lo que se trata es que nosotros podamos crear una lista y a esta lista le vamos a ir añadiendo elementos, pues, del tipo, ¿no? Porque estos son empleados. Entonces, bueno, aquí vamos a poner otro nombre. Vamos a poner que vive en calle insurgentes. Y que el número de empleado, bueno, aquí sí, ya le vamos a cambiar al 3. Bueno, entonces, nada más lo único que yo estoy haciendo hasta aquí es crear una lista de empleados. Y esta lista de empleados, vean, la puedo imprimir directamente para que corroboremos que está bien, ¿no? Que son exactamente estos datos que los que tenemos aquí. Entonces, aquí solamente para imprimir con el sistema out voy a poner empleados, empleados, punto, tu string. Y con eso vamos a poder ver todo el contenido de la lista. Print ln. Ok, entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra lista de empleados, esto es muy fácil de ver, esto solamente es crear la lista de empleados. Esta lista de empleados ya están aquí, vean. Salen, bueno, salen todos juntitos. Vamos a agregarle a este tu string que tenemos un saltito de renglón, porque si no es con este. Ahí está. Bueno, entonces, básicamente lo único que he hecho hasta aquí es crear la lista de empleados. Pero a mí realmente me interesa serializar, ¿sí? Y la serialización que yo tengo hasta ahora, pues es para un empleado, a la vez de uno por uno. Para hacer que podamos serializar toda la lista de empleados, pues pudieran por ahí sugerir, este, vamos a hacer algún ciclo y ciclo y uno por uno lo vamos mandando al archivo. Pero eso no es nada eficiente, porque cada vez que nosotros serializamos se sobreescribe el archivo, ¿sí? Tampoco voy a generar tantos archivos como objetos tenemos. Lo ideal es que yo serialice toda la lista completita. Para eso es muy fácil. Vean, no se les olvide aquí de todo lo que se ha tratado este curso es de objetos. Pero los objetos también son colecciones. Esta lista de empleados, la lista completa, es un objeto. Entonces, aunque sea una colección, y que esto estamos hablando, esto es una lista de objetos, pues la colección en sí es serializable, completa. Lo único que tengo que hacer es con este método, voy a dejar este método que se realiza de a uno por uno, puede ser que algún día lo necesite, ¿sí? Este, y voy a crear otro, otro, que me va a serializar empleados, ¿sí? Y para que me serialice empleados, lo único que yo tengo que hacer es cambiar este tipo. Lo que voy a mandar como, este, el objeto que voy a serializar, en realidad ahora va a ser un objeto de tipo lista, ¿sí? Como este, ni más ni menos. Entonces, vean, cambiamos el tipo del objeto que voy a serializar. Y también le voy a cambiar a este emp, porque ya no es uno solo, aquí le voy a poner lista empleados. Entonces, vean, la parte buena de la serialización es que cuando ustedes necesiten serializar toda una colección, lo pueden hacer sin ningún problema, porque es un objeto. Aunque sea un objeto más grande, no importa. Lo que sí importa es que ustedes manejen muy bien el tipo, qué tipo, de qué tipo se trata este objeto grandote, ¿no? Entonces, esto es para serializar toda la lista de empleados. ¿Cómo le vamos a hacer para deserializar? Vamos a ver primero, en el ejemplo que hicimos de deserialización, este, que hicimos la clase pasada, en este tenemos lo mismo, para deserializar, tenemos este, pues poner el objeto empleado, recuperado, y luego sobre ese recuperado, obtener el recurso, ¿no? Obtenerlo, utilizando la forma inversa, que es establezco un flujo con el archivo, pero este flujo es para leerlo, y además establezco un flujo de objetos de entrada sobre ese archivo, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer aquí, el método para deserializar un empleado, uno solo, ¿ok? Fíjense bien qué tenemos que hacer. Voy a hacer mi método público, pero este método, que es para deserializar un solo empleado, sí voy a hacer una devolución. Voy a devolver un objeto de esa clase, de la clase empleado, y al método le voy a llamar deserializa empleado. Aquí yo no le tengo que mandar un objeto, porque esta es la operación al revés, en la operación de deserialización, en realidad yo lo que voy a hacer es recuperar el objeto. Entonces, lo único que necesito proporcionarle a este método es el nombre del archivo, a partir del cual voy a hacer la deserialización. Entonces, una vez que yo ya tengo esta definición, aquí es importante que declaremos un objeto de la clase empleado, que este va a ser el que voy a devolver, ¿sí? Este objeto empleado le vamos a poner aquí, que se va a llamar recuperado, igual que en el ejemplo que hicimos la vez pasada, y lo voy a inicializar a null, porque voy a hacer todo el procedimiento precisamente para recuperarlo. Y al final voy a poner el objeto, el objeto que se espera devolver, que se llama recuperado, ¿sí? Entonces, esta es la definición como del método que me va a ayudar a recuperar o a obtener la información que quedó serializada de un empleado, de a uno por uno, ¿ok? ¿Cómo se hace? Entonces, vamos a poner nuestro try y catch, catch, ahorita nos va a pedir que pongamos otra excepción, que es la de class not found exception, por ahora voy a manejar la de i o exception e y solamente pongo que me imprima la excepción. Bueno, esto es solo para tener ya la estructura del try y catch. No se les olvide, cuando ustedes se van a comunicar, van a establecer un flujo de entrada o de salida con un archivo, están obligados a hacer el manejo de excepciones, y esta es la excepción general. Y o exception es una excepción de entrada o de salida general. Bien, lo que tengo que hacer aquí es crear mi flujo de entradas. Este va a ser un file, pero va a ser de entrada, no de salida. Como es de entrada, ¿por qué es de entrada? Porque voy a leer, ¿ok? Por eso es de entrada. Entonces voy a poner file input stream. Este va a ser un flujo de entrada, le vamos a poner aquí entrada o archivo de entrada. Va a ser igual a un new file input stream asociado con que este file que voy a manejar, en realidad va a ser el archivo, ¿sí? Porque a mí me van a decir con qué nombre de archivo se identifica el archivo de objeto serializado. Entonces aquí ponemos el archivo, tal cual, porque este es el string, y ya tenemos el flujo de lectura, ¿ok? Este es un flujo de lectura. El input correspondiente es este que viene de Java.io, ¿ok? Ese es el input, perdón, el import respectivo de este flujo. Ya que tengo mi flujo de lectura con el archivo, entonces ahora voy a hacer un object, porque voy a leer un objeto. Tiene que ser también de tipo input object, input stream. Esto es crear un flujo de entrada de objetos. Este es un flujo con el que yo voy a leer datos, ¿no? Entonces, este pues le podemos poner, que se llame canal o canal de lectura. Este es para leer, ¿ok? Para leer. Y este va a hacerse con un new object input stream. Y para que funcione correctamente, este object input stream tiene que estar relacionado con el flujo para el archivo, que se llama entrada, ¿ok? Esto es muy importante, que para manejar la serialización de objetos de ida y vuelta, pues hay que estar manejando flujos. Y los flujos además son de tipo especializado, son flujos hacia un archivo y el tipo de comunicación que se va a dar es con objetos, ¿ok? Entonces, como yo ya tengo el canal, este, va aquí ya en este punto, ¿no? del programa, cuando ya se está ejecutando, pues yo ya tengo mis objetos con los que estoy comunicada con el archivo. Voy a leer y voy a recuperar lo que ese archivo tiene. Para eso, entonces, decimos aquí que recuperado va a ser igual a qué? Pues voy a usar el canal, mi canal de comunicación a canal, punto, y ya usamos la contraparte que es el read object. Read object. Aquí yo simplemente, pues voy a leer lo que sea que tenga. Todo el archivo, ¿sí? Entonces, simplemente hacemos un cast, porque vean, como recuperado es de tipo empleado, entonces tengo que transformar ese objeto que estoy leyendo, lo tengo que convertir en un objeto de tipo empleado. Y aquí es donde aparece ya el otro, la otra excepción. Aquí me va a pedir que agregue una excepción más. Aquí sí me voy a ir hasta la tercera solución que dice agregar una excepción en el catch que ya tenemos, ¿ok? Bien, finalmente, después de que yo ya tengo el empleado recuperado, entonces ahora hago entrada, punto, close y canal, punto, close, ¿ok? Esto es como que vamos a abrir una llave, obtenemos lo que necesitamos y luego cerramos, ¿ok? Cerramos. Bien, este es el método que me permite deserializar un objeto empleado, uno, ¿sí? Entonces, vamos a usar este como base. Este es exactamente lo contrario a este otro que es el de serialización. Entonces, vamos a usar este como base para ver qué necesito hacer para serializar una colección y deserializar una colección. Voy a poner este método como referencia, porque ahora voy a hacer el método que hace la deserialización de una colección de empleados, ¿ok? Esta le vamos a, como ese como el complemento aquí dice serializa empleados, aquí le vamos a poner deserializa empleados. Pero este, en este caso, no va a devolverle a un empleado a la vez. Cuando yo serializo una colección, pues como esta que es una lista de empleados, entonces también en la deserialización, pues lo voy a convertir al tipo correcto. Yo no voy a manejar de a un empleado a la vez, voy a manejar una lista de empleados, ¿ok? Y lo que voy a devolver debe de ser una lista de empleados. Aquí a este posible podemos poner que se llamen recuperados, en lugar de que sea uno solo, nada más para que quede claro que esta es una colección de empleados, ¿ok? Y la otra cosa que también tenemos que corregir, porque aquí ya es una lista de empleados, no es uno solo, pues que recuperados no va a ser de un empleado, sino que tiene que ser de una lista de empleados. Entonces, el cast, la conversión de tipos, pues va a ser distinta, ¿ok? Nada más hay que tener mucha claridad qué tipo de colección estamos manejando. Ahora, la gran ventaja de la forma como yo estoy manejando este tipo de datos, es que como son listas, pues muy bien yo las puedo estar implementando como un ArrayList, o como una LinkedList, con cualquiera que sea compatible con la interfase lista, ¿ok? Entonces, vamos a probarlo, primero a serializar y luego a deserializar toda la colección, ¿ok? Bien, me cambio entonces aquí ya a nuestro principal. Como ven, nuestro programa va a consistir en un principal, en una clase de utilerías y en una de empleado, ¿sí? Con eso será suficiente para este ejemplo que vamos a hacer. Entonces, aquí ya tengo yo todos los empleados, bueno, una lista armada para que yo serialice, para serializar, como yo hice mis métodos normales, no son métodos de tipo static, son métodos normales, entonces yo tengo que hacer un objeto de la clase utilerías, ¿sí? Utilerías, aquí le podemos poner útil, va a ser igual a un new, utilerías. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues porque necesito acceder a los métodos de esta clase. Para poder serializar, yo necesito acceder a esos métodos. Entonces, para serializar, vamos a poner aquí en útil, punto, y lo primero que vamos a hacer es serializar. Realizar, vamos a serializar todos los empleados, todos, todos los empleados aquí, mi lista se llama empleados, entonces, correcto, pero también le tengo que poner el nombre del archivo. Aquí en esta parte yo soy libre porque como voy a crear este por primera vez, entonces voy a poner, por ejemplo, en el nombre del archivo, lista empleados. Punto, ser, pues para que lo identifiquemos como un archivo serializado, ¿ok? Entonces esto es la serialización de toda esta colección de empleados que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a probarlo, vamos a ver que si me cree este archivo. Les voy a mostrar en la carpeta de este workspace que tenemos aquí, que es el workspace 2021, aquí está. El proyecto es el número 15, exactamente en el que estamos, es este. Entonces, voy a ejecutarlo y pues no va a salir nada, ¿no? Aquí solamente se va a ejecutar y va a generar el archivo. De ahí en fuera no sale ninguna información en consola, bueno, salvo la impresión, ¿no? De toda la lista de empleados. Entonces, vamos a ver si nos generó el archivo. Aquí está, es este. Se llama lista empleados. Podemos intentar abrirlo y ver qué es lo que tiene, pero recuerden, estos son objetos serializados. No son archivos de texto, son objetos serializados. Y pues ahí van esos objetos serializados. Entonces, este es el archivo que se generó. Ahora, vamos a probar la deserialización. Para probar la deserialización, pues este lo voy a comentar. No pasa nada si lo genero y luego lo deserializo. Pero me interesa probar específicamente el tema, ¿no? De la deserialización. Para deserializar, vean, si voy a crear aquí una lista separada. Vamos a hacer una lista separada. Una lista de empleados. Y este le voy a poner, este, copia, ¿no? Por ejemplo. Pues este va a ser otra colección distinta. Y la voy a poner aquí, esta lista que se llama copia. Voy a ponerla con el útil punto, ay, perdón. Util punto deserializa, pero todos, ¿no? Toda la lista de empleados, no uno solo. Y le voy a pasar el nombre del archivo. Esto sí es muy importante. Que con el que yo serialice, con ese deserializa, si aquí le pongo otro, entonces ya no va a funcionar. Aquí vamos a poner empleados punto, ser. Y listo. Para deserializar, lo único que tengo que hacer para deserializar es pasar el nombre del archivo que es la lista de empleados. Bueno, y finalmente, este lo voy a poner acá. Una impresión sencilla. Este no va a llamarse empleados. Le vamos a poner copia, porque este es el que queremos imprimir, la copia. Y ver, este, si me sale correctamente esta recuperación de una colección de objetos. Entonces lo ejecuto. Y ahí está, ¿no? Esta es la lista de empleados. Igualita, vean, aquí esto hasta le, bueno, le voy a poner un letrero. Para que se vea qué es, qué es este. Vamos a ponerle aquí empleados recuperados. Y esta es la lista de empleados que nosotros estamos deserializando, ¿no? Esto del empleado, bueno. Profesora, una pregunta. Sí, dime. Cada vez que ejecuta el programa, ¿se genera un nuevo archivo o se sobrescribe? En este caso, como lo tengo yo, ahorita, ahorita, no se está generando nada. El archivo ya existe, ¿sí? Cuando yo quito este, este de aquí, si te fijaste, yo le había puesto un comentario a la serialización. ¿Dónde sí se genera el archivo? Aquí. Cuando yo hago serialización, aquí el archivo, aunque ya existiera, se sobrescribe. ¿Ok? Aunque ya existiera. Y si no existe, lo crea. ¿Sí? Pero cuando yo lo comento, aquí lo comento, ¿por qué? Pues porque vamos a hacer un menú de opciones. Entonces, cuando yo lo comento y yo ejecuto este de serializa, aquí sí debe de existir, si el archivo no existe, genera error. Vean, lo ejecuto de nuevo. Este, yo ya no estoy serializando, ¿ok? Aquí yo no estoy haciendo esto de la serialización. Está comentado. Y lo único que voy a hacer es recuperar. ¿Por qué va a funcionar bien? Porque aquí está el archivo. Ahí está. Entonces, lo ejecuto. Aquí no crea nada. Nada más lo abre para leer. Cuando haces un File, Input, Stream, es una lectura del archivo. No es para escribir. Cuando tú creas un objeto tipo File, Input, Stream, abres el archivo para leerlo. No lo abres para escribir. ¿Sí? Entonces, no se sobrescribe. Ahora, si yo borro el archivo, fíjense, aquí lo voy a borrar. Ya no existe. Y ahora voy a intentar deserializar con un archivo que yo ya borré. Entonces, ejecuto. Y aquí está un error. Porque el archivo no existe. Yo lo borré. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes la deserialización, lo que nosotros hacemos aquí con deserializar, déjate, lo muestro aquí. En la deserialización, que es este caso, este File, Input, Stream, es un flujo de lectura, no de escritura. O sea, aquí no escribe nada. En la deserialización no se escribe. Se lee. Mientras que en la serialización, en esta, en esta sí se escribe. ¿Sí? El File, Output, Stream, File, Output, ¿qué hace? Si no existe el archivo, lo crea y le escribe lo que tú le pidas. ¿Ok? Entonces, File, Output, Stream es un flujo de escritura en un archivo. Y vean, ahorita no existe. Cuando yo intenté deserializar, como yo borré mi archivo, no existe. Entonces, ahora en el principal, lo que voy a hacer es habilitar este. Este me genera el archivo. Y lo puedo dejar así, vean, la serialización y deserialización, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre va a estar escribiendo la misma lista. O sea, si yo lo corro dos veces esto, ve. Yo lo corro una vez, genera el archivo y luego deserializa y lo recupera. Si lo vuelvo a hacer, les voy a mostrar aquí, si quieren. Aquí está el archivo, ¿no? Vean los detalles de este archivo en las propiedades. Vamos a ver si viene la hora. Sí, creado a las... Ay, creo que está mal la fecha. A ver, último, modificado. Este, 3.13.36, ¿no? Este, modificado a las 3.13.36. Aunque ya exista este archivo, imagínate, ahorita yo, este, cuando lo ejecuté, ustedes vieron que salieron 1, 2, 3, ¿ok? Voy a quitar uno, un empleado, y lo voy a volver a ejecutar. El archivo ya existe, ¿ok? El archivo ya existe y tenía 3 originalmente. Ahora lo ejecuto y solo va a tener 2. Y el archivo se sobreescribió. Este, déjame lo cierro. A ver si puedo. Aquí en las propiedades ya se sobreescribió la hora de modificado 3.14. Cambió por poquitito, ¿no? Porque tenía 3.13 por el tiempo. Pero, ¿qué le pasa al archivo cuando hacemos un File, Output, Stream? Lo que sea que tenga, lo borra y lo sobreescribe. Si yo, este, no, si no existe, o sea, si no existe, este, ve, no existe, lo borro. Y yo ejecuto el programa, así como está, me lo va a crear. Mira, ve, voy a poner, este, pues sí, para que vean las variantes. Aquí sí me lo crea. Vamos a ponerle aquí, pues aunque sean con los mismos, pero 3, 4, ¿no? Aquí lo va a crear. No existe. Es la primera vez que lo genera. Bueno, no es la primera vez hoy, pero sí es. Como lo borré, lo ejecuto. Ahí están los 4. Y este archivo que yo ya había borrado, pues ahí está, ¿no? Lista, empleados. Entonces, el tema es tener cuidado cuando tú usas la serialización. Cuando haces la serialización y tú hiciste cambios, entonces puede, este, pues te borra todo y te pone exactamente lo que tú tengas en ese momento, ¿ok? Si no sé si, este, te quedó más, más claro. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, este es este ejemplo en donde nosotros estamos serializando y deserializando empleados, ¿ok? Me voy a regresar a otro proyecto. Era el proyecto 13, a ver si me acuerdo bien. Y si no, pues es en el 14, no, el 13 es el del otro. En el 14, aquí está. En el del carro, exacto. Bueno, aquí en el carro, ¿sí? Nosotros tenemos un menú, este menú de opciones. Si ustedes se acuerdan de este ejercicio, nos vamos a estar moviendo un poquito en estos proyectos porque les voy a enseñar a integrarlo todo en un solo proyecto, ¿ok? Entonces, aquí primero nosotros tenemos en este menú de carros, me voy a quitar ahora sí a los empleados que tenemos acá y voy a dejar solamente esas clases que voy a necesitar. Bueno, para recordar, ¿ok? Este ejemplo, este es el proyecto 15, no, 14, perdón. Este es el 14, el de los carros. Entonces, cuando nosotros vimos este ejemplo de los carros, fue cuando vimos listas, ¿ok? Y hicimos una lista de carros, aquí está la clase carro, tal cual. Entonces, hicimos una lista de carros, déjenme quitar esta, es este. Y lo hacemos por consola, o sea, el usuario final me escribe aquí en esta lista, pues me va registrando carros o elimina carros o muestra los carros que existen en una lista, etcétera, ¿sí? Entonces, este menú de opciones lo vamos a ampliar y vamos a manejar la serialización, ¿ok? Entonces, fíjense bien, en este menú de opciones voy a agregar un elemento adicional, voy a poner aquí un System Out Print Line y en este voy a poner una opción, pues aquí ahora sí las opciones las voy a mover un poquito, porque esta va a ser la opción 1. En esta opción 1 voy a recuperar una lista mediante la deserialización. Entonces, voy a poner aquí una deserializa, lista de carros, ¿ok? Este va a ser una opción del menú. Luego, en la número 2 vamos a hacer el registro de carros, este va a ser el número 2, el registro. Luego, el número 3, eliminación de carros. Aquí le voy a poner este, el 3, eliminación de carros. Luego, el 4, consulta de un solo carro. Acá vamos a manejar el 4, la consulta de un solo carro, es este. Este luego va a ser el 5, el 6. Bueno, ahorita vamos a corregir eso, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en el 6, el 6, que era para terminar el programa, le voy a poner, le voy a cambiar y voy a poner serializar. y salir, ¿ok? Entonces, tenemos del 1 al 6. Me falta poner aquí la opción del case 1. Voy a poner esta, el case 1 primero. Para este case 1 también tenemos que tener un break. Ahí está, ¿sí? En el 1, 1, es este. Para el caso 1, vamos a ver que es de serializar la lista. Entonces, seleccionó de serializar la lista de carros. Este es el caso 1. Entonces, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Aquí en el 6, lo que sí vamos a poner es serializar y salir. Estas dos opciones van, además, en ese orden por una razón muy particular. Porque lo normal sería que, pues, primero vamos a crear una lista de carros y esa lista de carros la vamos a serializar. Pero en una siguiente ejecución del programa, a mí me interesa recuperar lo que yo haya serializado en mi archivo. Entonces, puede ser que solamente una vez yo haga el registro y serialización y en unas siguientes ocasiones, pues, yo simplemente esté deserializando, deserializando, ¿ok? Entonces, vamos a agregar esas dos opciones. Para eso, vamos a recuperar todo lo que tiene aquí de utilerías, de empleados. Me voy a traer los que serializan y deserializan listas, ¿ok? Y lo vamos a cambiar. Entonces, voy a traerme serializa y deserializa. Los copio. Y en las utilerías de carros, acuérdense que también tiene sus utilerías, este, de los carros. Aquí en la parte final. Nada más hay que tener mucho cuidado dónde los vamos poniendo, ¿no? Aquí los vamos a hacer. ¿Qué cosa no maneja este proyecto? Pues, los empleados, ¿verdad? Ellos no... Aquí en este proyecto, número 14, no hay empleados. Aquí lo que hay son carros. Entonces, lo que vamos a manejar es una lista de carros. Esta va a ser una lista de carros. Lista de carros. Entonces, la serialización, pues, también le vamos a cambiar el nombre. No va a ser serialización de empleados, sino de carros. En plural, porque es una colección de carros. Entonces, nosotros vamos a serializar listas de carros. Eso es exactamente lo que estamos manejando en este proyecto. Este ya lo voy a cerrar. Este proyecto que estamos aquí modificando genera, cuando se hace el registro de un carro, genera, añade elementos a una lista de un carro. ¿Ok? Esta es la lista de carros. Entonces, eso es lo que hace. Vamos a manejar una lista de carros. En la serialización, voy a pasar como parámetro una lista de carros, se llama lista carros, y el nombre del archivo con el que quiero serializar. Y en la contraparte, la de serialización, pues, igual va a ser una de serialización de una lista de objetos tipo carro. Aquí le cambio el nombre, pues, para que sea consistente con carros. Lo que se va a recuperar va a ser de tipo carro. Ese también va a ser de tipo carro. Y listo. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo mis dos métodos que habíamos hecho en el otro proyecto. Pues, ya me los traje a este, donde tenemos la lista de carros. ¿Ok? Y lo que yo me traje es uno para serializar y otro para deserializar. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí en el menú principal, en principal, con este proyecto de carros, vamos a ver qué se necesita hacer para, primero, serializar. ¿Ok? Lo voy a poner primero, aunque sea la opción 6, porque es importante que primero serialicemos. Entonces, me voy a la opción 6, serializar y salir. No se les olvide que tenemos aquí también esta clase que se llama utilerías. Y tengo un objeto que se llama útil a partir de la clase utilerías. Entonces, me voy a ir a la opción 6, el case 6, es este. No tenemos nada aquí en el case 6. Este va a ser serializar y salir. Para serializar y salir, en el caso del 6, lo que tengo que hacer es, con ese objeto de utilerías que se llama útil, voy a ejecutar el método que se llama serializa, serializa carros. Y le voy a pasar, ¿cómo se llama la lista de carros aquí en este ejemplo? Lo podemos verificar, ¿sí? La lista de carros en este ejemplo se llama lista, tal cual, ¿no? Lista. Entonces, aquí en la opción 6, primero paso la lista de carros. Esta lista de carros, aquí ya habría sido, se le hubieran almacenado elementos, ¿no? Y en segundo punto, va a ser el nombre del archivo en el que voy a serializar. Entonces, aquí vamos a poner, no le voy a pedir al usuario que me diga el nombre del archivo, eso ya lo podríamos agregar después. Aquí solamente vamos a poner lista carros.cer como archivo. Este va a ser el nombre del archivo en el que voy a serializar una colección de carros, ¿ok? Entonces, guardamos y ya está. Esta es la parte en la que yo serializo. Y después, ¿cómo deserializo? ¿Cómo le vamos a hacer cuando se escoja la opción número 1 de deserializar una lista de carros? Pues vamos a la opción 1. Vea, no tiene nada, porque apenas este lo pusimos ahorita, vamos a poner, ¿cómo le haríamos para deserializar? Ahora, aquí sí hay un tema bien importante, muy importante. No tiene ningún sentido que yo deserialice en una colección distinta de la que está manejando mi programa. Porque si yo, imagínense que aquí me pongo y digo, a ver, pues voy a hacer una lista de carros y le voy a llamar a esta recuperado, alguna cosa así, ¿sí? Entonces, no me hubiera servido de nada la serialización, porque aquí yo estaría manejando una lista distinta de la lista que maneja mi programa. Yo quiero que sea sobre de la misma lista, no sobre de otra. ¿Por qué? Pues porque yo la quiero recuperar para seguir trabajando con ellos, con agregar carros, eliminar carros, hacer consultas, etc. Entonces, debo utilizar la misma lista, esta que es esta que estoy manejando para todos mis carros, voy a hacerla para recuperar. Entonces, aquí en lugar de que yo haga todo esto de crear otra lista, voy a poner aquí un list, lista, perdón, va a ser igual a útil.deserializacarros. Y aquí lo único que le tengo que pasar es el nombre, listacarros.cer, el nombre del archivo. Lo verificamos para que no me vaya yo a equivocar. Este, como le puse, listacarros.cer. Debe de ser el mismo. Tampoco voy a tratar de hacerlo con uno que no existe, ¿no? O diferente. Entonces, esta deserialización me sirve ¿para qué? Para que cuando yo apague mi máquina y regrese, recupere lo último que yo tenía en mi programa, ¿sí? Este es un pequeño menú en el que nosotros agregamos carros, consultamos, eliminamos, podemos hacer cosas, ¿no? Y al final, antes de irme, lo guardo, lo almaceno en un archivo serializado de esta lista de carros. Entonces, ya que apago todo y luego lo vuelvo a prender, ahí va a estar el archivo, ¿sí? Y pues yo puedo cargar la lista de carros con la opción número uno, ¿sí? Vamos a probarlo. Para probarlo, lo primero que voy a hacer yo es crear carros. O sea, no voy a hacer una deserialización porque nunca esto no existe, ¿no? O sea, el archivo no existe. Entonces, voy a crear carros, luego voy a serializar y luego voy a apagar el programa, ¿ok? Y finalmente, este, hacemos la siguiente vez para probar si me está recuperando de manera correcta mi lista de carros. Aquí le voy a cambiar el letrero que es entre uno y seis. Entre uno y seis porque yo agregué una opción más, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a probar para ver que funcione. Lo probamos. Entonces, aquí tengo mi menú de opciones. Vamos a hacerlo con cuidado. Aquí no voy a poner la uno. Recuerden que el archivo no existe. Pues aquí sí me marcaría un error. Después vamos a ver cómo validamos eso, ¿ok? Que, pues, si el archivo no existe. Entonces, voy a poner la opción dos para registrar un carro. Bueno, entonces, voy a poner primero la marca del carro. Pues ponemos un Nissan. Y el nombre del modelo se entra, ¿no? Por ejemplo. Luego, otra vez con el dos. Voy a poner una marca Mazda. Y el modelo del carro, pues voy a poner, hay uno que se llama CX3, por ejemplo. Y pongo uno más, el, este, escogiendo la opción dos. La marca del carro. Podemos poner, este, bueno, otro de Nissan. Y el modelo vamos a poner que sea un March. Ahí está, ¿sí? Entonces, yo ya tengo tres carros. Para eso podemos hacer el listado de todos los carros. Que es la opción cinco. Vamos a ver que esté bien. El carro es Nissan Sentra, más 2X3. Y luego el dos, este, perdón, en la última posición está el March. Entonces, bueno. Aquí, ahora sí voy a probar la opción seis. ¿Sí? La opción seis debería, fíjense, antes de que yo la ponga. Voy a mostrar en el proyecto catorce. Catorce. Es este. Sí, ahora sí, a ver si no hay nada, es que no me vaya yo a equivocar. Proyecto catorce. Sí, no tenemos, en el proyecto catorce, no tenemos un archivo, este que se llame lista carros, ¿ok? Ese es la, lo que tendríamos que tener después de serializar. Vamos a ver si lo hicimos bien. Entonces, voy a escoger la opción número seis, aquí. Y deberá salir, bueno, aquí ya todo se descompuso. Dice, ah, ya, claro. Por supuesto. Vean, qué cosa sí se me olvidó que era muy importante. El carro, la clase carro, a partir de la cual nosotros vamos a serializar, necesita implementar la interfase serializable. Si no, pues no se puede serializar, ¿verdad? Ese es el pequeño detalle. Ahí está. Entonces, ya está. Vamos a probarlo de nuevo. Este, vamos a tener que volver a poner todo. Lo ejecuto. Era en la opción dos. Vamos a crear, este, pues una lista de carros, aquí. La marca, le voy a poner Nissan, Centra. Opción dos. Este, vamos a poner Honda Civic. En el dos, vamos a poner otro que se llame, es Honda City. Y uno más, otro de los de Nissan, Nissan March. Bueno, voy a volver a listar. Con la opción cinco, es para ver el listado de todos los carros que hemos puesto. Y ahora sí, vamos a ver si funciona la opción seis, o qué errores pueden surgir. Ahí está. Ya finalizó. Serializar y salir. Entonces, vamos a ver si me generó un archivo. Aquí está. Vean. Este es el archivo, pues de carros, ¿no? Que es los carros serializados. Entonces, vamos a ver si ahora, en una siguiente vez, vean, esto, este, voy a ejecutar. Este programa ya se finalizó, ¿ok? Ya no hay ningún programa en ejecución. Entonces, imagínense que apagan su máquina y regresan al día siguiente. Va a funcionar. Bueno, vamos a ejecutarlo. Ahora sí, voy a hacer la deserialización, ¿ok? Ya, este, aquí yo no he creado ningún carro ni nada. Y yo quisiera continuar con los carros, con la lista que yo ya había generado la última vez. Entonces, ahora sí voy a escoger la opción número uno. Si todo salió bien, aquí debería imprimirme en el cinco, pues los carros recuperados. Vean, ahí están. El Centra, Civic, City, etc. Entonces, aquí puedo estar trabajando. Vean, pongo el número dos. Voy a poner otro carro. Este. ¿Cuál será? A ver, pues uno de la Volkswagen BW. Y le voy a poner al polo. Entonces, con la opción cinco, sobre de la misma lista, me está agregando cosas. Esta es la parte importante de que cuando deserialicemos, tomemos el mismo objeto que es la lista de carros. ¿Sí? Aquí puedo agregar otro con el dos. Y vamos a poner un, otro Volkswagen. Y aquí, pues vamos a poner del Volkswagen el, ¿cómo se llama? Jetta. Este. Ahí está. Entonces, con esto, vean, yo puedo estar manejando esto. Ahora sí. Fíjense, voy a hacer la eliminación. Por ejemplo, la eliminación del tres. ¿Sí? Entonces, escojo la opción tres, que es el menú eliminar. Y ahora voy a poner la posición del registro. Voy a decir el número tres. Voy a borrar al March. ¿Ok? Y le pongo el cinco. Y ya no está el March. Está en cero, uno, dos, tres, cuatro. Y el March desapareció. ¿Sí? Exactamente este que estaba acá. Ya no está. Entonces, ahora fíjense, voy a escoger la opción seis. Seis. Para serializar y salir. Y vuelvo a ejecutar. Aquí apago la máquina y todo. Fíjense bien cómo están. Está el Central, Civic City, Polo y Jetta. ¿No? Entonces, vuelvo a ejecutar. Y aquí voy a deserializar. Opción uno, deserializar. Luego, opción cinco. Y deben de estar, ¿cuál es? El Central, Civic. O sea, el que yo ya borré, ya lo borré para siempre. ¿Ok? Si lo quiero ahí, pues lo tendría que agregar otra vez. Entonces, la serialización y deserialización le agrega a mis programas la opción de que yo almacene la información de manera permanente. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿qué pasaría? Aquí voy a ponerle seis. ¿Ok? Ahí está. Seis. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto y no deserializo? Si yo no deserializo, me pongo a registrar carros, entonces sí borraría el conjunto que yo ya tengo. ¿Sí? O sea, si yo me pongo aquí a registrar carros, hacer consultas, etcétera. Yo luego le pongo seis, que es serializar y salir, sí me genera el archivo, pero borra el que estaba y me escribe algo nuevo. ¿Ok? Entonces, ese es un detalle importante que sí deben de tener en cuenta con la serialización y deserialización. Aquí nomás voy a poner la uno, la cinco y la seis. Eso va a mantener mi conjunto. ¿Ok?